Hola chicas, espero que todo se esté yendo super bien, estos días que no estamos pudiendo entrenar. Bueno, para que no perdamos mucho la continuidad y sigamos entrenando un poquito, aunque sea desde casa, lo siento por estar de rodillas, pero es que ya sabéis que soy muy alta y en horizontal, el móvil a mí no me coge. Bueno, he preparado unos ejercicios que no son mucho de voleibol, o sea, son de voleibol, quiero decir, pero no es todo con pelota. Además que he buscado otras alternativas porque no tenéis por qué tener todas en casa una pelota, ¿vale? Entonces vamos a empezar un poco la dinámica más o menos de entreno, que yo os digo, que siempre os mando a hacer un calentamiento, luego unos ejercicios y un estiramiento, que siempre os explico que es muy importante para no lesionarse y todo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por un calentamiento, como siempre, que es aquel que siempre os mando a hacer al principio, que os pongáis en círculo, ¿vale? Y que hagáis movimiento articular y que siempre hay que empezar de abajo hacia arriba, con lo cual, todas las articulaciones de abajo hacia arriba serán tobillo, rodillas, caderas, los hombros, codos, muñecas y el cuello, ¿vale? Yo me veo mal de pie, no me vais a ver la cabeza, pero ya sabéis qué ejercicios son, son círculos, serán 10 círculos hacia el lado derecho, 10 círculos hacia el lado izquierdo, con ambos tobillos, rodillas, ¿vale? Entonces, empezamos, 10 círculos hacia el lado derecho, ¿vale? Si no hago yo todas las repeticiones, es para que el vídeo no se haga andar largo, pero tendréis que hacer 10 hacia un lado, 10 hacia el otro, con las manos en la cintura, ¿vale? Con el otro pie, 10 hacia un lado, 10 hacia el otro, ¿vale? Rodillas, con los pies juntos, las manos en las rodillas, círculos, 10 hacia un lado, ¿vale? Despacito, con el prisa, 10 hacia el otro, ¿vale? Ahora abriendo hacia fuera, 10 veces, ¿vale? Y una vez hayáis completado las 10 veces, hacia adentro, otras 10 veces, ¿vale? Luego separamos un poquito de los pies a la altura de los pies, a la altura de los hombros, manos en la cintura y círculos, 10 hacia un lado, otra vez, despacito, abriendo bien la cadera, que haya bien movimiento, hacia el otro, otros 10, ¿vale? Alante y atrás, también 10, y hacia los lados, ¿vale? 10. Luego pasaremos a los hombros, que serán círculos atrás, 10 veces, 10 veces, despacito, haciendo bien todo el recorrido, ¿eh? Nosotros lo tendremos que tener muy bien caliente, para que cuando subamos los brazos, hagamos cualquier movimiento, no tengamos ningún dolor, ¿vale? 10, con las manos sueltas, 10 círculos hacia atrás, y 10 círculos hacia adelante, no sé si, creo que me estáis, ahí es mejor, ¿vale? 10 círculos hacia adelante, luego otro ejercicio de hombros es, arriba y abajo, como si pudiese tocar las orejas, pues igual, arriba y abajo, arriba y abajo, ¿vale? 10 veces, luego siguiente articulación, pasaremos a los codos, círculos hacia afuera, 10 veces, ¿vale? Y hacia adentro, otras 10, ¿vale? Igualmente, muñecas, hacia afuera, 10 veces, ¿vale? Y hacia adentro, ¿vale? ¿Listo? Con que yo no aguanto las repeticiones, hay que hacerlas, ¿eh? 10 para cada lado. Y con el cuello, igual, círculos hacia un lado, círculos hacia el otro, si queréis el cuello podéis alternar, un círculo hacia cada lado para no marearlos, y además el cuello lo tenéis que hacer despacito, porque si lo hacéis demasiado rápido, cuando acabéis, estaréis, os encontraréis algo mareadas, y no hace falta, porque tampoco tenemos prisa, tenéis todo el tiempo del mundo para hacer esto, ¿vale? Y otra gira arriba y abajo, como que estamos diciendo que sí, otras 10 veces, ¿vale? Y el otro es como que estamos diciendo que no, ¿vale? 10 veces, ¿vale? Una vez tengamos esto, para acabar de entrar en calor, vamos a hacer 10 abdominales, ¿vale? Para acabar de entrar en calor, esta musculatura, que tenemos aquí un poco abandonada, de estar sin hacer tanto ejercicio últimamente. Entonces, nos vamos a tumbar en el suelo, ¿vale? Los pies arriba, va a tener la zona baja de la espalda, que se llaman lumbares, en el suelo, bien apoyadas, y haremos 10 abdominales, cortitos, no hace falta llegar hacia arriba, ¿vale? Con las manos aquí cruzadas, 10 abdominales, ¿vale? No tenemos prisa para hacer 10, pero tampoco hay que dormirse, porque si no, no se olviden de nada. Siguiente, 10 flexiones, la que sepa hacerlo sin rodillas, sin rodillas, yo lo haré con rodillas, que es más fácil. Entonces, apoyamos rodillas, brazos, y bajamos, ¿vale? Vale. 10 veces, igual. Este ejercicio quizá podéis poner algún cojín o algo en las rodillas, porque si no, quizá sí que os moleste, ¿vale? Y el último, que aquí no me vais a ver, pero lo que me importa son las piernas, es, o sea, son, abrir las piernas, los pies a la altura de los hombros, otra vez, manos adelante, y 10 sentadillas, ¿vale? Más o menos con las rodillas que hagan 90 grados, no hace falta bajar demasiado. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, bueno, voy 8, pero habré que hacer 10, ¿vale? Entonces, ahora, una vez que hemos entrado en calor, ¿vale? Vamos a pasar a ejercicios que son más generales, ¿vale? Vamos a empezar con un ejercicio de control de pelota. Yo tengo esta pelota, no necesariamente tiene que ser de voleibol, ¿vale? Tengo esta pelota, pero no todas tenéis por qué tener una pelota en casa, Entonces, buscad algo que tenga forma redonda, más o menos. Puede ser un cojín redondito, o con calcetines, podéis meter unos dentro de otros y hacer una bola así un poco grande, o algo, con lo que podéis hacer toques, que más o menos se moldee a la forma de una pelota, por así decirlo. Si es una pelota que, como sea blandita, me sirve, si es pelota. No tiene por qué ser de voleibol, ¿vale? Porque esta ya veis que no es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner los en sentadilla, con la espalda bien apoyada, ¿vale? Y vamos a hacer toques de dedos. Uno bajo y uno alto, uno bajo y uno alto, uno bajo y uno alto, bajo y alto. Cuidado, no le deis al techo, porque seguro que en casa no les hace ninguna gracia. Pero digamos que es para simular un autopase y el pase que sería nuestra compañera. Podéis hacerlo sola si queréis, o podéis hacerlo si alguien de casa quiere ayudaros. Entonces sería autopase encima de vuestra cabeza y el pase que se lo pasaríais a la otra persona. No, entonces, no, no. No, no. No, no.